Bueno, resulta y pasa que él, no sé, como que le estaba haciendo una investigación o estaba sospechando o no sé qué pasará, porque Yader le hackeó el teléfono al nene Carrascal, seguramente porque había sospechas o no sé por qué será. Bueno, cuando le hackearon el teléfono estaba la conversación de Aani reclamándole al nene Carrascal que por qué, celándolo ya, y en una de esas decía que por qué él va a dejar la relación de cinco años por una nueva ya, porque él la estaba celando por una vieja, no sé. Entonces, eso fue el viernes antes de tocar el primer show que tenían ellos, y el man se enteró de la vaina y decía conversaciones de te amo y toda vaina diciéndole a Aani, al nene Carrascal, pues hasta el momento sé solamente eso. Y Marica, ahí te dije todo, o sea, el man hasta el momento no se ha revelado, el nene Carrascal no tocó ayer, han despechado todos. Y Aani, pues, ella se enteró de eso y la vieja como que se intentó joder, pero no la dejaron las amigas, y cerró todo, se fue para su tierra, para allá, para Montería, pues no sé cómo estará ahora, si se habrá ahorcado, se tiró del puente ese, si no, que ella, pues no sé la verdad. Y pues hasta el momento es que, o Jader dijo que o el man se retira o él se va, y el nene, y el, y Kenel dijo que él no quería ver allá, o sea, le dijo al nene que él no lo quería ver allá, si me entiendes, que no lo quería en el grupo. Y el meque también, y mi primo obviamente es el mejor amigo de Jader, pues obviamente no lo va a querer porque lo quieren joder todito, pero hasta el momento no le ha reclamado ni nada, ya el man se ha portado bien. ¿Será porque está en shock todavía o no ha asimilado la vaina? Pues no sé, la verdad es que hasta el momento, después de carnavales, va a haber la separación o el nene se sale. No sé cómo arreglarán el problema ese porque no creo que vaya a quedar bien. Ya mañana te daré más información, eso fue una informacioncita que me tiró Jaime ahí de rapidez, eso fue el viernes, y ellos estamos a domingo y nada, pero la gente ya eso, sabes que el chisme corre marica. Y pues cuando se entera la gente de eso, pues salen especulaciones de que también se la, John Mindiola, Apecuello, eh, varia gente ya, Boris Andrade, pero a Boris le dijeron y Boris dijo que no, que, que, que no, que si hay pruebas que las traigan, que él no tiene nada que ver y lo juró y tú sabes por qué es toda esa cuestión. Pero obviamente van a haber especulaciones de que van a haber, y dicen que también dos más, con dos más ya, pero no se sabe ya, no se sabe y la vaina está grave marica, grave, grave, porque los manes se quieren salir pero como tienen que cumplir show hasta ahora, entonces no pueden, el martes terminan sus últimas presentaciones y el miércoles decidirán todo, pero mañana, como usted tiene rayecita ahí en su trabajo, coloque olímpica estéreo de temprano, primo, y va a haber toda la información que usted necesita. Este es el reportero de la noche. Bueno, confirmado en el Magdalena, cacho, eso fue un bujote grande, eso fue en el hotel, le echó, echó a esta mujer como una perra y a él también. Este, en, en la vivencia, o sea, en el momento del show, estaba Peter, estaba Tata, estaba Juancho, todo el mundo, y se dieron cuenta de todo ese espectáculo. Eh, Yader enfrentó al nene y el nene le dijo que sí, que llevaban cinco años saliendo, que sí, ya se desintegró el lupo, que no saben cómo están tocando, porque eso fue antes de la batalla de flores, salieron a la batalla y después tenían que tocar, y cuando regresaron del hotel, o sea, cuando regresaron de la batalla, que casi se dan una puñera, que eso no tenía nombre. Este echó a la otra como también perro por su casa y se ha ido para Montería. Ella está internada en Montería, en, eh, porque se tomó aquí un veneno, imagínate.